En ese mismo acto, celebrado en Alcázar de San Juan, en el que el presidente regional Emiliano Page presentaba las nuevas ayudas para autónomos, la alcaldesa Rosa Melchor agradecía la elección de la ciudad para la ocasión. Una elección, decía Melchor, que no le extrañaba, ya que Alcázar de San Juan, lejos de pararse o ralentizarse como muchas en el mundo, ha seguido creciendo en estos difíciles tiempos de pandemia. Algunos datos con los que se apoyaba era el crecimiento del más de 300 personas empleadas en 2021, e incluso el aumento en el número de personas que vivimos actualmente en Alcázar. Nos ha permitido atravesar una pandemia que ha dejado muchísimas heridas, muchísimas secuelas en Alcázar, como en el resto del país, me atrevería a decir, en el resto del planeta, pero que a pesar de eso no nos ha detenido. En algún momento intentó ralentizarnos, abrimos dos líneas de trabajo, una para luchar contra la pandemia y la otra para luchar contra todo lo que hasta ese momento era lo normal, para luchar contra el desempleo. Eso ha dado sus frutos. Prueba evidente de ello es que en la actualidad tenemos prácticamente la mitad de desempleados que había hace seis años cuando llegamos a la responsabilidad del Gobierno. El acto que se llevó a cabo en el centro Los Devis sirvió también para hablar de cómo se trabaja en Alcázar de San Juan en materia de promoción económica, y concretamente desde ese mismo lugar, Los Devis. En primer lugar, la protección de aquellos que no tienen posibilidades de tener un empleo por distintas circunstancias. En segundo lugar, por supuesto, la formación para la inserción laboral o para la reinserción de quienes se quedaron fuera del mercado laboral. En los años 2008-2009 han tenido que recualificarse para volver a tener alguna oportunidad. Y lo que no es menos importante, sino todo lo contrario, el estímulo a los inversores. Rosa Melchor terminaba con otro dato, y es la ocupación del centro de empresas, que en estos momentos tiene una media del 85%. Gracias.